A mi me gusta bailar, gozar, relajar mi cuerpo cantando la música Que más me gusta la salsa, porque la salsa es, no sé Un ritmo que se vuela por todo mi cuerpo, de cabeza a pie Cuando canto con montuno, cuando canto guaguancón Cuando yo canto la rumba, me siento de lo mejor Cuando canto con montuno, cuando canto guaguancón Cuando yo canto la salsa, me siento de lo mejor Puedo cantar un bolero, un merengue, una plena, una danza, una bomba Me lo voy a disfrutar Pero cuando canto salsa, la sangre se me alborota El cuerpo se hace otra cosa y yo no paro de bailar Cuando canto una rumba, yo no paro de bailar La sangre se me alborota, mi cuerpo se hace otra cosa y no puedo parar Cuando canto una rumba, yo no paro de bailar Si un guaguancón yo escucho sonar Es cuando empiezo a cantar, a gozar y a bailar Cuando canto una rumba, yo no paro de bailar Cuando canto una rumba, yo no paro de bailar Salsa sabrosa, a gozar, yo no paro de bailar Si este moreno lo va a cantar, yo no paro de bailar Con una dicha sabrosa va a guadachar, yo no paro de bailar La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Yo no paro de bailar Yo no paro de bailar La rumba de moda no va a pasar Yo no paro de bailar Cumbia y golero puedo cantar Yo no paro de bailar Pero si me tocan la salsa buena Yo no paro de bailar Yo no paro de bailar Gracias.